Hola a todos, este vídeo es un complemento al vídeo anterior que dediqué al tema de los fusibles. Quiero dedicar un tercer vídeo al tema de los fusibles, pero nada, en este, más que nada, un par de comentarios sobre los fusibles cuando se funden. En el momento que tenemos un fusible fundido, hay que recordar lo que os comenté en el vídeo anterior, que la antigua creencia que teníamos sobre los fusibles, o lo que se comentaba antiguamente, hace años, de que los aparatos se averiaban porque ha saltado el fusible, que es lo que siempre se decía, poníamos un fusible nuevo y el aparato arrancaba a andar. Pues nada, hoy en día, tal como os dije en el vídeo anterior, el tema de cambiar el fusible ya es un poco de historia. Hay aparatos que se vienen llevando fusibles, pero bueno, dependiendo de cómo esté fundido el mismo, nos puede decir un poco qué es lo que está pasando. Cuando tenemos un fusible que se ha fundido y el mismo, sencillamente, el cristal está blanco, vemos a lo mejor una pequeña quemadura en el fondo, en el papel o en el cristal, pero bueno, vemos el fusible blanco, transparente, inicialmente puede haberse fundido por dos motivos, por una pequeña sobra y carga o, sencillamente, por vejez, por envejecimiento del hilo del interior del fusible. El mismo se ha ido recalentando poco a poco hasta que ha llegado un momento que se ha cortado, que se ha dañado. Sería uno de los motivos, envejecimiento, cuando tenemos el fusible de color blanco. Una cosa que sí que es bastante importante cuando tenemos, por ejemplo, un fusible negro. Cuando tenemos una avería en un aparato y nos encontramos el fusible negro brillante, como sería este caso, tiene tonos ennegrecidos y tiene algún pequeño chispazo en el cristal, ligeramente brillante, pero ya digo, el fusible está negro. Esto nos está dando el primer síntoma de que, aparte del fusible, tenemos un cortocircuito bastante importante en la placa. Tenemos semiconductores cortocircuitados. Por lo tanto, si pusiéramos un nuevo fusible, el mismo reventaría nuevamente, aparte de que reventaría algún otro componente en la placa. En el caso anterior, que el fusible se haya podido fundir por una pequeña sobrecarga o por envejecimiento, si colocamos un fusible nuevo, lo normal sería que no se fundiera. O, si se funde el mismo, ya observaremos a ver si pega un destello excesivamente grande, si se funde poco a poco, ya nos ayudará a determinar cuál puede ser el fallo. Importante, lo he comentado, fusibles transparentes, envejecimiento o pequeña sobrecarga, fusibles brillantes, un cortocircuito. Y, cuando tengamos otro fusible que, por ejemplo, el hilo interno esté oscurecido, no esté brillante, este fusible nos está dando síntomas de que está sufriendo una sobrecarga de intensidad bastante importante. El mismo no está llegando a fundirse, pero está trabajando al límite de sus posibilidades. Posiblemente tengamos que chequear o revisar a ver si realmente el fusible está dimensionado para la intensidad que tiene que aguantar o deberíamos colocar un fusible de mayor intensidad. El tema de colocar fusibles de mayor intensidad lo vuelvo a repetir. Cuando tengamos, por ejemplo, un problema con un fusible de 8 amperios, por ejemplo, podemos poner, si tenemos dudas, uno un poquito mayor, de 10 amperios o de 8,5. No podemos hacer la burrada de colocar un fusible, por ejemplo, de 15 amperios, porque si tenemos un problema en la placa, el pepinazo que va a pegar el fusible en la placa va a ser importante. Sobre fusibles de pequeña capacidad, por ejemplo, estos son de 0,16. Para alimentaciones de entrada de transformadores, por ejemplo, de pequeñas placas, los mismos, en caso de que se estén fundiendo, podemos colocar, por ejemplo, un fusible de 316, 0,31. O sea, de 300 miliamperios en lugar de 160, como sería este caso. Colocar un fusible para uno tan pequeño como este, colocar uno de 0,5, por ejemplo, sería un poco sobredimensionar el tema, pero bueno, hasta ahí podríamos llegar. No sería recomendable en absoluto colocar fusibles de un amperio para amperiajes muy pequeños. Porque, lo dicho, el pepinazo que puede dar, el sobrecalentamiento puede ser importante. Pues nada, hasta aquí un poco el vídeo aclaratorio sobre el tema de los fusibles, distinguir cuando un fusible está negro y cuando está fundido pero está blanco, de qué puede ser el motivo, y nada, espero que os sirva de ayuda, un saludo, y que sigáis visitando los vídeos, Rueda de Paratum.